Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. La información en Mapuchito Noticias ahora tiene que ver con la continuidad, podríamos decir, de la investigación que lleva adelante la gente de la Policía Rural de Patagones, porque en el marco de esa misma investigación, iniciada tras la detención de dos personas que estuvieron relacionadas con un caso de abigiato en un hecho que ocurrió en la zona rural de Estruéder, y que la Policía Rural logró detener en Carmen de Patagones, ha habido avances importantes, ya que en las últimas horas, personal precisamente de la Policía Rural, en conjunto con el Grupo Táctico Operativo, el GTO, de la Dirección Departamental de Investigaciones, DDI, y la Policía de Seguridad de Carmen de Patagones, llevaron a cabo allanamientos exitosos y lograron detener a una tercera persona que estaba involucrada en este tipo de hechos. Los detenidos, repito, en total tres, fueron puestos a disposición de la Justicia, por lo que se espera que permanezcan alojados durante el fin de semana en la estación de la Policía Comunal, con asiento en Carmen de Patagones, así en la calle Comodoro Rivadavia, hasta que se resuelva su situación procesal. Uno de los detenidos, que había permanecido prófugo, será juzgado por su presunta participación en el caso de abigiato. Durante los dos allanamientos de las últimas horas, se secuestraron varias pruebas incriminatorias en los domicilios de los detenidos. En uno de ellos se encontró una carabina calibre 22, colmira y dos cargadores, cinco municiones del mismo calibre, cortes de carne bovina, dos cuchillos, una sierra de mano y aparejos, elementos que parecen confirmar, de alguna manera, la relación de los involucrados con la actividad ilegal de abigiato. En el otro allanamiento, la policía también encontró elementos de faena, como sierra y serrucho, ganchos, picadora de carne manual y balanzas de contrapeso, que señalan, de alguna manera, también una planificación y ejecución de lo que se llevaba a cabo tras el abigiato, que aparentemente estas personas llevarían adelante en algunas ocasiones. Respecto a los detenidos, se dio a conocer, de fuentes confiables, que son tres ciudadanos que enfrentan cargos por abigiato agravado y se encuentran a la espera de medidas judiciales por parte de la justicia. Estos avances en la investigación demuestran el importante trabajo que viene llevando adelante la gente de la patrulla rural, a pesar de los escasos elementos con los que cuentan para trabajar. Esto les permite demostrar que si tuviesen quizás un mayor poderío en cuanto a hombres, en cuanto a camionetas, en cuanto a todo lo que significa para llevar adelante una estrategia para combatir el abigiato en el Partido Patagón, los resultados serían aún mejores. Porque con los escasos elementos con los que cuentan, realmente es destacable la tarea que llevan adelante. Se espera, de alguna forma, que en los próximos días pueda haber también algún tipo de novedades importantísimas en torno al tema abigiato en el Partido de Patagón. Pero no queremos adelantar nada porque estamos trabajando, buscando cierta información que hemos estado recabando y que nos faltan otras, no hay contacto con la gente de la patrulla rural, por lo cual no podemos tener información directamente de parte de ellos, pero sí fuentes confiables indican que en los próximos días podrían haber algunas situaciones de importancia en materia de abigiato en el Partido Patagón y que habría un trabajo importante a realizar por entonces por parte de la patrulla rural. Veremos qué pasa. Bueno, dejanos tu comentario al pie de este video, por un lado, dale me gusta, compartilo en tus redes, suscríbete a Mapuchito Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.